Para los mejores mandos visita a SCOOF GAMING y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War Y hoy chicos, hemos conseguido otra arma dorada en este juego que es que estamos, que no paramos, estamos a tope, estamos intratables Y deciros que para sacar esta arma dorada me tire jugando casi 6 horas Dejo la imagen del streaming para que realmente veáis que estoy jugando 6 horas para poder sacar este arma dorada Estamos jugando normal, luego dije, oye, está Nuketown Extremo, ¿puede ser interesante jugar Nuketown Extremo? Y a partir de ahí solo estuvimos jugando Nuketown Hardcore porque evidentemente para sacar esta serie de desafíos Se sacan más rápido en Extremo, al menos yo no tengo más facilidad para sacarlo en Extremo que en Clásico Dos cosas muy importantes para la gente que vaya a sacarse camuflajes por si os vale este pequeño tip Lo primero es que el desafío de matar a gente que está detectada por tu micrófono de campo Mejora de campo básicamente, pues el micrófono de campo, el desmodulador este El UAV, el UAV de respuesta, la stool, la cegadora, ese desafío que es horroroso Deciros que en Extremo se buguea bastante y tuve que ir a Clásico a sacarlo La mejor opción es poner el micrófono de campo en mitad del mapa, ir rascando pocas kills Ponerte una ventaja que hace que las mejoras de campo las cargues más rápido Y esta ha sido la mejor manera, ni con el tool, ni con cegadora, ni con UAV, ni con desmodulador El micrófono de campo, lo pones en mitad de Nuketown y empiezas a rascar Mi recomendación Y el punto número 2 es que el desafío que han puesto de matar a gente que está campeando Es el peor desafío de la historia de un Call of Duty Así os lo digo, no hay por dónde coger eso Hay un desafío que tienes que matar, creo que son a 50 personas que se están escondiendo de ti Es decir, a 50 personas que están haciendo heglitching Es lo más asqueroso que he visto en mucho tiempo Mi recomendación para sacar este desafío es que te pongas a jugar todo por equipos extremos Porque la gente se pone a campear de una manera increíble Ya sabe dónde te han matado y sale haciendo pre-file y de una balita vas a matar Pero es que además chicos, sacando este AK-47 de oro Me saqué dos Dark Ops Así que el vídeo está megatocho, he intentado comprimirlo lo máximo posible Y quiero que toda la gente que está escuchando esto Deje un like al vídeo y le deje una buena suscripción Porque este vídeo lo merece Y se viene buen grindeo para conseguir la materia oscura Que por cierto, te recomiendo que si no me sigues en Twitch Me sigas en Twitch porque ahí es donde estamos streameando todo esto Y donde se ve el poder realmente de la pérdida de pelo Así que chicos, vamos ya con el vídeo ¿Sabes a qué nivel tengo la MP5? Nivel 2 ¿Qué dices? Sí, nivel 2 ¿Y cómo se busca? ¿Cómo se busca? ¿No me da un 24 si eres streame? Sí, arriba a derecha Sí, ya lo tengo Esto va a ser una pérdida de pelo Pérdida de pelo total 2.050 Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, tío Muchísimas gracias Por dejar tu Prime este mes en mi canal Se agradece un montonazo Muchas gracias Bienvenidísimo Máquina Fira Mastodonte A perder pelito Jugando en el Kalov Tengo rachas pero no sé O sea, no sé cuál es Hostia, que justo me ha salido un tío en la mira Y me estaba mirando el UAV ¿Headshot? 12, caos aquí Chaval, por favor, no os acerquéis a esto, ¿vale? ¿Qué es esto? A ver si me van a ensar ¡Ole, ole, que me meto! ¡Qué caos, qué caos, qué caos, Tim! ¿Qué haces? Pero el Kain no es... ¡Qué asco los homímetros, ¿no? ¡Klonk! Manu, que va, que va Aquí la gente juega a fanco rara Escúchame Claro, porque... Pensaba que iba a ser una pérdida de pelo Peor que el normal Pero me está pareciendo lo mismo, tú Lo mismo No te metas a Gara Geppress Ah, vale, vamos a matar Sí, sí, yo pensaba que te había matado yo Y si te ha ido a tomar juzgar a alguien de nosotros Quizá te echen He estado muy cerca de pegarte un tiro, ¿eh? Joder, le he tirado a una momo meña ahí contra Uy, perdón Joder, pero... ¡Ve a cagar en tu vida! Pero este tío, ¿qué haces? ¡Que llevaba racha! Es la polla A ver si sale, a ver si sale Mira cómo mata a esto, hermano Y no tiene accesorios Mira, mira, mira Mira, mira Que no tiene ningún accesorio, tío Ah, va de serie No tiene nada Va de serie Mira, he subido dos niveles Escúchame No sé qué más Con la spam Pero he terminado Una nueva racha que ha metido en el juego No metáis en medio del mapa, por favor Hasta luego, chicos Gracias, eh O sea, tienes que matar a los otros Lo sabía Uy, buena, ¿eh? ¡Eh! ¡He hecho la cruz! ¡Uy! Pero tío Yo creo que llevan algo, ¿eh? ¿No ves? Ahora, tú, tú, en serio Pero es que no estoy viendo mi cámara O sea, estoy reapareciendo Y me viene una bala de... ¿Qué sé dónde? Y me mata No, pero hay gente que sabe jugar muy en extremo, tío El que ya sabe directamente donde tiene que disparar Yo he matado antes a varios tíos sin verlos, ¿eh? A ver Sí, tío Esto es fácil, va a disparar y hazme otra vez de las paredes y... Mira Ahí sí, kills ¡No! ¡Tengo un UAV! Me han destruido mi UAV ¡Más raro! Y me quedaba uno para sacarme un... Un doble sanguinario Despiadado A mí me ha matado súper raro, tío ¡Eh, mira, mira! ¡Ese que mata detrás de eso! ¡Soy yo! A ver Que yo también he matado Yo he hecho kills también así, ¿eh? Esprayando a través de la pared ¡Qué momento! ¡Hostia, me he hecho un Darko! ¿Qué? ¡Gana una medalla de Turbo Baja! ¡Let's go! ¡Let's go! Mira, mira Es que en verdad en este modo rachas mata-mata-mata no tiene... Un sentido Pero es que mira, es que no paro de sacarme camuflajes, ¿eh? Azote y Néctar Pues no le puedo creer que no me haya sacado todavía ninguna pauza de lo que va de día, ¿eh? ¡Qué asco, tío! ¡Qué da igual, tío! ¿Eh? ¿Cómo sabías que iba a entrar por ahí? Enseñame tu mano A ver, enséñame el USB, bro Enséñame el USB Enséñame el USB Vale, yo creo que me he sacado... Se llama Streamer Mode, chavales Búscalo por ahí Camuflaje, venga, ley Tengo ya los 100 headshots Creo Me faltan sanguinarios Tiros lejanos Matar a enemigos... Y matar enemigos que se cubren No entiendo, de verdad Nada, no entiendo Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Tenemos desplazas No, sí, es verdad No fui cortada Está tumbado, eh ¡Olé! ¿Cuánto duro las partidas tú lo por aquí pones? Tenemos a un... Nada ¿Un minuto? Un peo O sea, estoy más tiempo viendo la animación de cayendo en la nuclear que jugando Yo ahí vi Parece que con Oli ¡No! Vaya respawn, me están haciendo en la cara Va... Vuelve aquí A ver Vuelve respawn ¡Ahí en medio de... ¡Racha de 10! ¡Let's go! ¿No tiene que ser un Dark Ops, eh? Por lo menos Tiene un juego demasiado agresivo para este modo Y siempre pillo ¡Hostia! ¡Oh, pero qué haces ahí, bro! ¡Qué aparecen de chat! ¿Tú sabes lo que es el Twitch Prime? ¡Joder! ¡Qué hora de usarlo! ¡WTF! ¡He matado a tres tíos sin ver ninguno! ¡Ya ves! ¡Te lo juro! No sé si se ha visto que ha subido para raro ¡Motarla! ¡Arriba, arriba! ¡Puedes matarlo! ¡A tú lo amarillo! ¡Tú lo amarillo! ¡No lo veo! ¡Madre mía, Smita, hijo! Tío, ¿que dónde están? ¿Por qué hacen un respawn diferente para D.P.E. normal y D.P.E. extremo? No entiendo. Mígalo, mígalo. No tiene sentido, eh, lo sé. Ha pasado. Es que es para pillarlos, es que es para reventarle la cabeza, ya lo juro. Me saca ahí una racha interesting. ¡Ay, qué bien! ¡Jotaxio! Entrás, Neops, detrás. ¡Qué bien! Todo por mi calaute. A ver si sale la mía, bro. O sea, literalmente, si ven eso, me reportan. Más bueno. Hago spawn, me hacen delante y digo yo, bueno, aquí hay uno, le disparo. Tío, lo doy, tres. ¡Dios! Tienes que dar explicaciones de... ¡Hacks! ¡What the fuck, men, men! Tío, ¿qué cojoan es? Tío, tío, tío. Tío, tío. Ahí se ha tonado mucho, es normal, pero... Tío, tío. Tío, tío. Porque sabía que estaba ahí. Sacar de medalla de tiro lejanos. Me faltan cinco sanguinarios, muchas cosas de tuneado, catorce enemigos cubiertos. Joder. Ahora me has hecho ocho o diez. A ver cuántas me han contado. What the fuck? ¿Qué pasa? Killcam, bro. Mira, Nuketown. Está incompleto, bro. Han contado más, ¿verdad? Han contado cinco por ahí. A lo mejor es extremo que está bugeado, eh. Puede ser. Os lanzo Nuketown normal. Cuenta y seis. Cincuenta y seis. Eso, no. Pero no te muevas. Un delicamiento muñeco. Avión de espía enemigo en camino. Avión de espía enemigo en camino. Caña de spawn. Me ha matado uno con UAV Dos Grande Socks Buena comentarista del lolillo Que lagazo Usted le he metido el micrófono en el campo también Coño Que cuenta mejor en clásico Un sanguinario, unos cuantos de esos y cuatro de estos Un pa'lante, fácil Ojo Casi me saco una cuafita ahí, tú Hostia, me ha sacado un ultra asesino Me he quedado a una o a dos de cadena de bajas Me he quedado a una o a dos de cadena de bajas, tú Pro lo de esta partida Pro O sea De locos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y bueno, bueno Bueno, bueno La cuafita que podía haber caído ahí Bueno, bueno La cuafita que podía haber caído De locos Oye, creo que eso ha sido otro Dark Ops, eh Por abromas Ahí está otro Dark Ops Consigo una medalla de ultra baja Siete Joder Que lo tengo Ay, lo que ha costado Que tengo el Cerezo Que tengo el Cerezo Ole el Cerezo Que me falta ya paloro Matar enemigos que estén cubriéndose Cúbranse 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 Mira, mira Ole Uno Perfecto No da como mata eso, eh La buena señal Es que el camuflaje Cerezo Este asqueroso Lo tenemos ya Me quedan matar a dos enemigos Que se están cubriendo de mí Si tengo que sacar un desafío Que es Eh Matar a alguien Que está rateando Solo por equipos extremos O sea, no tengo dudas Ese estaba cubierto 100% Muy cubierto, eh Muy cubierto Que me ha costado mucho darle Muy cubierto Ha sonado Ha sonado algo Ha sonado algo No me da nada, tío No me da nada Muy cubierto, eh Muy cubierto Muy cubierto Ese sí, no No me jodas Ese también De verdad lo digo La gente que pone los desafíos De los camuflajes De Call of Duty No ha jugado a Call of Duty en su vida Pero no me jodas Pero no me jodas Dámelo Venga ya Pero, pero que solo se veía la cabeza Por favor, dámelo Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Me estoy quedando muy calvo Me estoy quedando Very Calvicius Oro Subida de nivel 3, 2, 3, 2, 1 Ahí está camuflaje dorado De la AK-47 Vamos Genos Vamos con este videojuego Juego, que tengo, el camuflaje de oro, pero no se ve, porque tengo una skin, que no se ve, pero si la quito, ahí se ve, vamos a verlo en partida privada, tía, está muy guapo, eh, está muy guapo, el camo, Copu, muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, ahí está, te dedico a esta calvicie que hemos pasado esta tarde, y los que estáis viendo esto en Youtube, ya sabéis, dejadle un buen like, una buena suscripción, que se vienen más armitas de oro y más pérdidas de pelo, que tocho tío, que tocho, let's go, gracias Copu por ese pedazo de Prime Máquina, vámonos ahí, otra arma de oro. ¡Gracias!